La cantante nacional lanzó hace algunos días su videoclip con Yowell y Randy, y por la buena recepción del público decidió convocarlos a seguir los pasos de su canción. Consuelo Suster siempre encanta por su talento y carácter angelical. Cada cierto tiempo sorprende con una nueva canción y su último videoclip del remix de «Dale» junto a Yowell y Randy no fue la excepción. La buena recepción de sus fanáticos hizo que la Gerardo de Rojo y Sierra un llamado a aprendiz la coreografía, bailar la y saber las sus redes sociales, acompañado del hashtag. Se viene el video de Paso 1, listos para el Female Sign Relacionados Daniela Castillo conoció más de la vida de Neila Estatina Rojo lideró sintonía con inicio del repechaje y regreso de las cocoteras. Consuelo Suster estrena nuevo video con Yowell y Randy. Paso 1, listos para el